Queridos hermanos y hermanas, hoy escucharemos el extraordinario testimonio de María Valtorta, la mística italiana que nos dejó palabras extraordinarias sobre nuestro Señor y sus experiencias místicas. Escuchemos sus palabras que describen su experiencia del paraíso, una detallada descripción que revela exactamente cómo podría ser el paraíso. He vuelto a ver el paraíso y he comprendido de qué está hecha su belleza, su naturaleza, su luz, su canto, todo en resumen. También sus obras, que son las que, desde tan alto, informan, regulan, proveen a todo el universo creado. Pero vayamos por orden. Incluso los ojos del espíritu, aunque mucho más aptos para sostener la luz que los pobres ojos del cuerpo que no pueden mirar al sol, astro similar a una llama de humeante luciérnaga en comparación con la luz que es Dios, necesitan acostumbrarse gradualmente a la contemplación de esta alta belleza. Dios es tan bueno que, aunque quiera revelarse en sus fulgores, no olvida que somos pobres espíritus aún prisioneros en una carne y, por lo tanto, debilitados por esta prisión. ¡Oh, qué bellos, brillantes, danzantes! Son los espíritus que Dios crea en cada momento para ser alma de las nuevas criaturas. Los he visto y lo sé. Pero nosotros, hasta que no volvamos a Él, no podemos soportar todo el esplendor de una vez. Y Él, en Su bondad, nos acerca gradualmente a ello. En primer lugar, entonces, anoche vi algo así como una inmensa rosa. Digo rosa para dar la idea de estos círculos de luz jubilosa que cada vez se centraban más alrededor de un punto de un fulgor insostenible, una rosa sin límites. Su luz era la que recibía del Espíritu Santo. La luz espléndida del amor eterno. Topacio y oro líquido convertidos en llama. ¡Oh, no sé cómo explicarlo! Él irradiaba, alto, alto y solo, fijo en el zafiro inmaculado y espléndido del Empirio, y de Él fluía sin cesar la luz. La luz que penetraba en la rosa de los bienaventurados y de los coros angelicales, y los hacía luminosos con esa luz que es solo el producto de la luz del amor que la penetra. Pero no distinguí santos ni ángeles. Solo veía los inmensos festones de los círculos de la flor paradisíaca. Ya estaba completamente feliz y habría bendecido a Dios por su bondad. Cuando, en lugar de cristalizarse así, la visión se abrió a fulgores más amplios, como si se acercara cada vez más a mí, permitiéndome observarla con el ojo espiritual, ya acostumbrado al primer resplandor y capaz de sostener uno más fuerte. Y vi a Dios Padre, esplendor dentro del esplendor del paraíso. Líneas de luz esplendorosa, candorosa, incandescente. Piense usted, si yo lo podía distinguir en esa marea de luz, ¿cuál debía ser su luz, que rodeada por tanta otra, la anulaba haciéndola como una sombra de reflejo en comparación con su esplendor? Espíritu, oh, ¿cómo se ve que ese espíritu es todo? Todo es tan perfecto. No es nada porque incluso el toque de cualquier otro espíritu del paraíso no podría tocar a Dios. Espíritu perfectísimo, incluso con su inmaterialidad. Luz, luz, nada más que luz. Frente al Padre Dios estaba Dios Hijo. En la vestidura de su cuerpo glorificado, sobre el cual brillaba el manto real que cubría sus santas miembros sin ocultar su belleza indescriptible. Majestad y bondad se fundían en esta su belleza. Las brasas de sus cinco llagas disparaban cinco espadas de luz sobre todo el paraíso y aumentaban el esplendor de éste y de su persona glorificada. No tenía halo ni corona de ningún tipo. Pero todo su cuerpo emanaba luz. Esa luz especial de los cuerpos espiritualizados que en él y en la madre es intensísima y emana de la carne que es carne, pero no es opaca como la nuestra. Carne que es luz. Esta luz se condensa aún más alrededor de su cabeza. No en forma de halo, repito, sino en toda su cabeza. La sonrisa era luz y la mirada también. La luz perforaba desde su hermosa frente, sin heridas. Pero parecía que, donde las espinas una vez habían extraído sangre y causado dolor, ahora emanaba una luminosidad más viva. Jesús estaba de pie con su estandarte real en la mano, como en la visión que tuve en enero, creo. Un poco más abajo que él, pero apenas, lo que puede ser un simple escalón de escalera, estaba la Virgen. Hermosa como lo es en el cielo, es decir, con su perfecta belleza humana glorificada a belleza celestial. Estaba entre el Padre y el Hijo, que estaban separados por algunos metros. Solo para aplicar comparaciones sensibles. Elías estaba en el medio, y con las manos cruzadas sobre el pecho, sus suaves, candidas, pequeñas, hermosas manos y con el rostro ligeramente levantado, su dulce, perfecto, amoroso, suavísimo rostro, miraba, adorando al Padre y al Hijo. Estaba llena de veneración al mirar al Padre. No decía palabra, pero toda su mirada era voz de adoración, oración y canto. No estaba de rodillas. Pero su mirada la hacía más postrada que en la más profunda genuflexión tan adoradora era. Ella decía, santo, decía, te adoro, solo con su mirada. Miraba a su Jesús llena de amor. No decía palabra. Pero toda su mirada era caricia. Pero cada caricia de ese dulce ojo suyo decía, te amo. No estaba sentada. No tocaba al hijo. Pero su mirada lo recibía como si él estuviera en su regazo rodeado por esos brazos maternos suyos, como y más que en la infancia y en la muerte. Ella decía, hijo mío, mi alegría, mi amor, solo con su mirada. Se deleitaba en mirar al Padre y al Hijo. Y de vez en cuando levantaba aún más el rostro y la mirada buscando el amor que brillaba alto, perpendicular sobre ella. Y entonces su luz deslumbrante, de perla hecha luz, se encendía como si una llama la invadiera para quemarla y hacerla más hermosa. Ella recibía el beso del amor y se extendía con toda su humildad y pureza, con su caridad, para dar caricia a caricia y decir, aquí, soy tu esposa y te amo y soy tuya, tuya por la eternidad. Y el espíritu ardía más fuerte cuando la mirada de María se encontraba con sus fulgores. Y María volvía su ojo al Padre y al Hijo. Parecía que, hecha receptáculo del amor, lo distribuía. Pobre de mi imagen. Diré mejor. Parecía que el espíritu la elegía para ser la que, recogiéndolo todo el amor en sí misma, luego lo llevara al Padre y al Hijo, para que los tres se unieran y se besaran, convirtiéndose en uno. Oh, qué alegría entender este poema de amor y ver la misión de María, sede del amor. Pero el espíritu no concentraba sus fulgores únicamente en María, grande nuestra madre, segunda solo a Dios. ¿Pero puede un tazón, por grande que sea, contener el océano? No, se llena y se desborda. Pero el océano tiene aguas para toda la tierra. Así es la luz del amor. Y descendía en perpetua caricia sobre el Padre y el Hijo, los envolvía en un anillo de resplandor. Y se extendía aún más, después de haberse beatificado con el contacto del Padre y del Hijo que respondían con amor al amor. Y se extendía sobre todo el paraíso. Aquí es donde se revelaba en sus detalles. Aquí están los ángeles. Más arriba que los bienaventurados, círculos alrededor del pivote del cielo que es Dios Uno y Trino con la gema virginal de María por corazón. Tienen una semejanza más viva con Dios Padre. Espíritus perfectos y eternos son trazos de luz, inferior únicamente a la de Dios Padre, de una forma de belleza indescriptible. Adoran, desprenden armonías. ¿Con qué? No lo sé. Tal vez con el palpitar de su amor. Porque no son palabras. Y las líneas de sus bocas no afectan su luminosidad. Brillan como aguas inmóviles golpeadas por un sol vivo. Pero su amor es canto. Y es una armonía tan sublime que solo una gracia de Dios puede conceder escucharla sin morir de alegría. Más abajo, los bienaventurados. Estos, en sus aspectos espiritualizados, tienen más semejanza con el Hijo y con María. Son más compactos, diría que visibles al ojo y hacen impresión al tacto, que los ángeles. Pero aún así son inmateriales. Sin embargo, en ellos los rasgos físicos están más marcados, que difieren unos de otros. Por lo tanto, entiendo si uno es adulto o niño, hombre o mujer. Ancianos, en el sentido de decrepitud, no veo ninguno. Parece que incluso cuando los cuerpos espiritualizados pertenecen a alguien que murió en la vejez, allá arriba cesan los signos de la decadencia de nuestra carne. Hay una mayor imponencia en un anciano que en un joven. Pero no esa tristeza de arrugas, calvicie, bocas desdentadas y espaldas encorvadas propias de los humanos. Parece que la edad máxima es de 40-45 años. Es decir, virilidad floreciente, aunque la mirada y la apariencia sean de dignidad patriarcal. Entre muchos, oh, cuánta gente de santos y cuánta gente de ángeles. Los círculos se pierden, convirtiéndose en estelas de luz para los azules esplendores de una vastedad sin límites. Y desde lejos, desde este horizonte celeste, aún llega el sonido del sublime Aleluya y tiembla la luz que es el amor de este ejército de ángeles y bienaventurados. Entre los muchos veo, esta vez, un espíritu imponente, alto, severo y sin embargo bueno. Con una larga barba que desciende hasta la mitad del pecho y con tablas en las manos. Las tablas parecen aquellas enceradas que usaban los antiguos para escribir. Se apoya con la mano izquierda en ellas que sostiene, a su vez, apoyadas en la rodilla izquierda. ¿Quién es? No lo sé. Pienso en Moisés o en Isaías. No sé por qué, solo lo pienso. Me mira y sonríe con mucha dignidad. Nada más, pero qué ojos. Realmente hechos para dominar a las multitudes y penetrar los secretos de Dios. Mi espíritu se hace cada vez más capaz de ver en la luz. Y veo que en cada fusión de las tres personas, una fusión que se repite con un ritmo urgente e incesante, como un aguijón de hambre insaciable de amor, se producen los continuos milagros que son las obras de Dios. Veo que el Padre, por amor al Hijo, al cual desea dar un número cada vez mayor de seguidores, crea las almas. ¡Qué hermoso! Salen como chispas, como pétalos de luz, como gemas globulares, como no soy capaz de describir, del Padre. Es una emanación incesante de nuevas almas. Hermosas, alegres de descender para investir un cuerpo por obediencia a su autor. ¡Qué hermosas son cuando salen de Dios! No veo, no puedo ver, siendo yo del paraíso, cuando la mancha original las ensucia. El Hijo, por celo por su Padre, recibe y juzga, sin descanso, a aquellos que, terminada la vida, regresan al origen para ser juzgados. No veo a estos espíritus. Comprendo si son juzgados con alegría, con misericordia o con implacabilidad por los cambios en la expresión de Jesús. ¡Qué resplandor de sonrisa cuando se presenta ante él un santo! ¡Qué luz de triste misericordia cuando debe separarse de aquel que debe purificarse antes de entrar en el reino! ¡Qué destello de enfado ofendido y doloroso cuando debe repudiar eternamente a un rebelde! Es aquí donde comprendo lo que es el paraíso y de qué está hecha su belleza, naturaleza, luz y canto. Está hecha del amor. El paraíso es amor. Es el amor que lo crea todo. Es el amor la base sobre la que todo se asienta. Es el amor el pináculo del cual todo procede. El Padre obra por amor. El Hijo juzga por amor. María vive por amor. Los ángeles cantan por amor. Los bienaventurados alaban por amor. Las almas se forman por amor. La luz existe porque es amor. El canto existe porque es amor. La vida existe porque es amor. ¡Oh amor, amor, amor! Me anulo en ti, resurjo en ti. Muero como criatura humana porque tú me consumes. Nace como criatura espiritual porque tú me creas. Bendito seas, bendito, bendito, amor, tercera persona. Bendito seas, bendito, bendito, amor, que eres amor de las dos primeras. Bendito seas, bendito, bendito, amor, que amas a los dos que te preceden. Bendito seas tú, que me amas. Bendito seas por mí, que te amo porque me permites amarte y conocerte, oh mi luz. Hermanos y hermanas queridos, reflexionemos sobre este testimonio extraordinario de María Valtorta. Por favor, comparten sus pensamientos en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse los nuevos vídeos y unirse a nuestra comunidad de fe y oración. Que Dios bendiga a todos nosotros.